... Alfonso Azpirique, qué gozada de dibujos esto que estamos viendo, ¿eh? Me alegro que os guste. Bueno, y todos ahora recopilados además, que para mí es una delicia en un libro. Bueno, sí, ha sido una labor recopilar todas las portadas, los bocetos y todo, ha sido una labor de bastante tiempo. Prácticamente me ha llevado dos meses recopilar todo el material de hace 20 años, de que se hicieron todas estas carátulas, ha sido una labor difícil. Sí, Chicago, 30, Armutmuth, bueno, es que me traen unos recuerdos. Portadas míticas. ¿Qué tal, cómo estáis? Buenas tardes. ¿Os acordáis del Spectrum? Aquel ordenador con teclas de goma en el que muchos, o por lo menos gente de mi generación y de otras, se pasaba las tardes y las tardes jugando y jugando. Bueno, pues aquellos juegos tenían una cosa en común. Muchos de ellos, la portada, la dibujó Alfonso Azpiri. Gracias por haberte dado una vuelta por el callejón de traslados, Alfonso. No, para mí es un placer estar con todos vosotros. Oye, ¿cómo se mete uno en el mundo de los videojuegos, en el mundo de dibujar las portadas? Bueno, date cuenta que mi labor es dibujar, hacer cómics, hacer ilustraciones, hacer libros, trabajar para el cine, todo aquello que vaya con los medios gráficos de aportación, de creatividad. Y bueno, pues estuve en el mundo del juego de ordenador por esas teorías de la vida, que en ese momento era el momento de hacerlos. Bueno, tu labor es dibujar y la prueba la tenemos aquí, que mientras esperábamos a que nos dieran el dentro para que empezara el programa, pues se haga... Sí, es un personaje mío, Lorna. Es un personaje también del que hago historieta y tengo varios personajes interesantes y creo que pueden funcionar bien. Oye, los 80 fue la edad de oro de muchas cosas y la edad de oro de los videojuegos también. Yo, lo que pasa es que fueron los principios. Eso es como el recuerdo de cuando te pones en los vuelos, ¿no? Cuando volábamos con, digamos, con las alas de papel, prácticamente, ¿no? Yo creo que tiene el encanto precisamente de todo eso, ¿no? De que fue el principio de esa edad de... No de oro, porque fue, bueno, era una edad del principio de todas las cosas del juego de ordenador, ¿no? No como lo que hay ahora. Una edad que se recuerda con cariño. Claro, lo recuerdas con cariño muy especial, ¿no? Es como cuando ves una película de pequeño y la quieres ver de mayor, ¿no? Muchas veces te puede fallar, porque evidentemente los juegos, los gráficos de aquella época, pues no son los gráficos que tenemos hoy día en los medios de los juegos, ¿no? Lo que no falla, Alfonso, son tus dibujos, ¿eh? Soportan el paso del tiempo, porque aquí se nota lo artesanal. Y se nota el trabajo hecho a mano. Claro, lo que yo buscaba siempre, lo que he tratado de buscar siempre, las portadas de los juegos es la atracción del público. Es un cartel para la compra, ¿no? Es un impacto, por ejemplo... Lo primero que ve la gente es la portada. Sí, entonces los juegos, pues claro, las portadas eran muy espectaculares y muchas veces cuando veías el juego, pues no tenía nada que ver. Prácticamente eran unos gráficos muy rudimentarios, todo. Se hacía todo con mucha simplicidad, ¿no? Incluso algunos aficionados me han dicho, dicen, no, veíamos la portada del juego y nosotros jugábamos luego con el juego, pero veíamos el personaje de tu portada, no veíamos los píxeles que se movían en aquel entonces, ¿no? Oye, Alfonso, y de todos los dibujos, ¿se te da especialmente bien dibujar a la mujer? Sí, bueno, en la época cuando aquí estuve trabajando, me empecé a trabajar en la revista Trinca. Cuando cerró la revista Trinca, yo ya me había planteado seguir siendo dibujante de cómics y aquí no había mercado, entonces me fui a Italia, estuve seis años trabajando, haciendo erotismo. No había dibujado en mi vida una mujer, y menos desnuda, y bueno, allí fue un circo, como digo yo, estar todo el día en el plató, haciendo en mercado, y bueno, aprendí a dibujar a las mujeres con facilidad, ¿no? Y eso ha sido un medio que luego me ha servido mucho en mi vida profesional, ¿no? Alfonso Azpiri, Spectrum, es el libro, que está ya disponible para quien lo quiera, que seguro que mucha gente, y mucho nostálgico como yo, perdona, que te lo diga, lo aprecia. Muchas gracias por haber pasado por el callejón de traslados. Y muchas gracias a vosotros por haberme traído, encantado. Bueno, pues nada, que le damos a la tecla Enter para que arranque ZoomNet. Son portadas con historia, la de los pioneros de los videojuegos en España. Las firma Alfonso Azpiri, un dibujante que con estilo propio, demostró que aunque algunos videojuegos pueden no ser recordados, sus portadas sí. Entre este videojuego y este otro, han pasado más de 25 años. En los 80, gracias al ZX Spectrum, muchos descubrieron los videojuegos. Con apenas 48 Ks de memoria, con este ordenador, nació la industria del videojuego en España. Una industria que conquistó el mercado europeo. Bueno, pues aquí lo que tenemos, que es fácilmente reconocible, es una cinta de cassette, porque los videojuegos y los programas de ordenador en general en los años 80 se vendían en este formato. El cassette, evidentemente, va en su correspondiente funda, que es la que está ilustrada por el ilustrador, que es el que ofrecía su arte para dar una imagen, digamos, de emoción, de aventura, del videojuego que se contenía dentro. Bueno, podemos ver realmente cómo tiene que ser reducida para que sea presentada en este formato estilo cassette. Las portadas que nos enseñé Iñaki tienen todas algo en común. Su autor es Alfonso Azpiri, uno de nuestros dibujantes más internacionales. Su arte forma parte de lo que muchos han denominado la época dorada de los videojuegos en España. Azpiri conseguía con sus ilustraciones transmitirnos una idea de emoción, de fuerza, de riesgo, que quizás esos píxeles en pantalla no nos permitían ver directamente, de alguna forma. Fue el primer ilustrador al cual los desarrolladores españoles de videojuegos llamaron a la puerta para que diera su firma a las portadas de los videojuegos que todos recordamos. Estando un día en mi casa, recibí una llamada de un chavalillo, le dije que se viniera para casa a hablar conmigo, y apareció Pablo Ruiz, el director de Inami, con 18 años, un chavalillo muy jovencito, y claro, yo al principio no le di mucho crédito cuando entró en casa, un chaval que era uno de los empresarios más fuertes de esa época en España. Y bueno, estuvimos charlando, me trajo unas carátulas de unos juegos que habían hecho ellos antes que empezara yo a hacerlos, y bueno, era un trabajo que ya, un poco de aficionado lo que estaban haciendo, y habían visto que la posibilidad desde el mundo de los ordenadores de los juegos se iba a ampliar muy grande y que iba a ser una gran industria, entonces querían hacer algo con más fuerza en las portadas. Y el resultado fue este, la portada del videojuego de Rocky, una ilustración fruto de ver una y otra vez en VHS las películas de Estalón. Esta y otras portadas se han recopilado en este libro, que se pasea por diferentes ciudades españolas, en forma de exposición, gracias al colectivo Retroacción. La forma de hacer aquellas portadas poco tiene que ver con lo que se hace hoy en día. Azpiri habla mucho de improvisación. Tenía que diseñar la imagen del juego sin haber visto nada previamente. Lo más curioso es que sus diseños, en más de una ocasión, terminaban en el videojuego final. Las portadas se hacían de una manera muy especial, los juegos se hacían de una manera especial, la capacidad de los juegos era muy especial también. De alguna forma, igual que a nosotros los jugadores, las portadas nos inspiraban esta fuerza, este riesgo, esta aventura del videojuego, a los propios desarrolladores ver la portada también les inspiraba. En algunas tuvo que autocensurarse, como en la de La Colmena, el primer videojuego erótico creado en España y en la que tuvo que cubrir a la modelo con unas alas. En otras llegó a dibujar varias páginas de un cómic, incluido en el interior del estuche del videojuego. Y en muchas encontramos a chicas despampanantes, la verdadera especialidad de Azpiri que le ha dado fama mundial. La primera chica que hice en una portada de juego me parece que fue Infantis, y bueno, tuvo mucho éxito, porque yo venía ya un poco del mundo del erotismo, venía de Italia, que estaba seis años trabajando haciendo erotismo y claro, había cogido manos con las chicas. Y cuando me encargan la portada de Infantis, yo ya conocía en Lorna, pero sacamos Infantis, que fue una de las portadas, también las primeras eróticas que hice prácticamente, del personaje, que es como Lorna, pero con el pelo liso. No fue el único ilustrador de portadas de videojuegos en los años 80, pero sí el más prolífico. Tanto que con estas ilustraciones se podría escribir la historia de la primera década de la industria del videojuego en España. Y por eso tiene un valor incalculable para que las nuevas generaciones conozcan un poco más a los pioneros del ocio electrónico en nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!